Música Lorca Salud, líderes en movilidad, ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salva escalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y posventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. Periodista, compañero de profesión, escritor, investigador, un hombre atento a todo lo que pasa ahora. Y antes, Daniel Ramírez García Mina nos acompaña. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes y muchas gracias. Ya sabes que me hace mucha ilusión estar aquí porque además en esta casa, todavía antes, en el difunto Canal 6, fue cuando vine las primeras veces a la tele con Gonzalo Velasco a hablar de Sasuna y todas estas cosas. Y entonces me hace mucha ilusión siempre que vengo a charlar contigo. Y además, si es por un motivo que me hace tan enriquecedor, pues mejor todavía. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti. Que además recuerdes esos momentos que pasaste por el mundo televisivo, aunque ahora te dedicas más a la prensa. A la prensa escrita, sí. Eso es, y a escribir obras también. Cuando puedo. Eso es. Sí, sí, sí. Esta está escrita en vacaciones. Ajá. Paso Marcial nos presentabas hace unos años. Un recuerdo a tu abuelo, muy auténtico, muy emotivo. Y hoy nos traes La otra vuelta del camino, que es este libro que forma parte de una colección sobre Baroja y yo. Así se titula la colección, en la que escriben a otros autores como Luis Antonio de Villena, como Soledad Puertolas, entre otros. Y también Daniel Ramérez. ¿Por qué te interesas por la figura de Pío Baroja? ¿Qué te suscita este hombre? Bueno, en Pío Baroja hay dos cosas. La primera es fascinante su obra, su novela, su relato, incluso sus artículos de opinión, por así decirlo. Pero luego también es igual de fascinante, en la balanza pesan casi lo mismo, las obras escritas sobre él, con un carácter muy peculiar, con una forma diferente de ver la vida, muy pragmática, pero muy coherente al mismo tiempo. Y entonces era un personaje que siempre me ha causado mucha curiosidad. Yo había leído poco a Baroja, había leído sus primeros cuentos, se llaman Vidas Sombrías. Me fascinaron, sobre todo porque tienen mucho de un paisaje vasco que para nosotros es muy familiar por la cercanía. Y entonces cuando sale esta colección, con el quijotesco esfuerzo del editor navarro Joaquín Ciaurri, yo digo, bueno, ¿y por qué no? Y entonces le propongo hacer un acercamiento de la persona, me he convertido en el autor más joven de la colección, escudero con el vértigo que supone de todos estos que has mencionado. Y entonces le propongo hacer un acercamiento, casi un vivo y en directo, de alguien joven nacido en los 90 a la generación del 98, para demostrar que no está todo perdido en esa relación. Así es, la generación de escritores de 1898, Pío Baroja que tendría ahora más de 100 años, tú que tienes 25 años y se aunan los dos intereses de alguna manera, ¿no? Sí, hacía un ejercicio muy divertido en el inicio del libro, preguntaba en el grupo de amigos de WhatsApp, decía, bueno, ¿quién es Pío Baroja? Y digo, por favor, no miremos la Wikipedia para ver un poco cuál es el sentir, ¿no? Yo mismo, bueno, quizá por mi inquietud literaria sí que sabía algunas cosas más de Baroja, pero había leído muy poco sobre él, ¿no? Y de él. Y entonces, bueno, salieron cosas divertidísimas como delanteros Asuna en los años 80, un hombre de hospital, batería del grupo no sé qué. Y entonces eso me animaba un poco a seguir, ¿no? Y ahora, pues es muy enriquecedor la gente, pues eso, la cuadrilla el otro día, ¿no? Tomando unas copas, pues que te digan, oye, me he leído tu libro y ahora voy a leerme algo de Baroja, ¿no? Interesante, ya solo por eso es importante, ¿verdad? Bueno, tú como periodista buscas exclusivas y también has encontrado alguna cuestión muy especial sobre Pío Baroja que estuvo a punto de ser fusilado y se libró del paredón. Sí, bueno, eso en realidad no lo puedo llamar exclusiva como tal. Aprovecho el momento para agradecer a Pío Caro Baroja Jaureguialzo, el último Baroja, ¿no? El actual heredero junto con su hermana Carmen, que me abriera las puertas de su casa para escuchar el testimonio que grabó su padre Pío Caro al médico que salvó a Baroja de morir en el paredón a través de un magnetófono. Él me permitió escuchar la grabación, tomar notas en la intimidad y él había ya publicado este testimonio en un texto que se llama Caligrafía de guerra, que acompañó a una edición que se publicó del libro Los caprichos de la suerte hasta hace un tiempo inédito. Pero yo tenía la sensación de que era un episodio en el que merecía la pena ahondar por no estar incluido, digamos, en las grandes biografías de Baroja o en los trabajos académicos. Y entonces le agradezco a él que me diera la oportunidad, que me brindara este testimonio y aparece aquí incluido. Y la verdad que es algo sobrecogedor, sobre todo para mí fue muy bonito irme a escribirlo a San Esteban, ¿no? Donde está el calabozo en el que pasó aquella noche y también la casa del médico Aguirre, donde estuvo después de ser liberado. Exacto, ¿no? Bueno, solo ya por ese pasaje merece la pena desde luego leer el libro que es como un diario barojiano. Así lo dice Andrés Trapiello en el prólogo de la obra. Sí, está escrito a modo de dietario. Hay una premisa en la colección, aunque nos ha dado absoluta libertad a los autores, la colección se titula Baroja y yo. Pero entonces estaba ese requisito, por decirlo de algún modo, de tener que entrecruzar tus vivencias con las de Don Pío, ¿no? Y entonces para mí era muy divertido, sobre todo por las épocas tan distintas que hemos vivido uno y otro y sobre todo también por el olvido injusto. Aunque todo el mundo sabe quién es Baroja, lo tenemos como ahí a lo lejos, ¿no? Como que parece que, bueno, es un escritor que sí, que hizo novelas y tal, pero como que ha caído en el olvido. Ya no están los planes de estudios de los alumnos. Pero tú precisamente lo acercas, dicen algunos, ¿no? A los millennials, a las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí, eso en una reseña que publicó una compañera mía decía eso, ¿no? Fíjate que yo cuando saqueo la biblioteca barojiana de mi abuelo, ¿no? Cuando me la llevo para empezar a estudiarla, cuando cojo el árbol de la ciencia y lo abro, me encuentro con que ese libro había sido utilizado por mi tía, una generación de los que tienen ahora entre 50 y 60 años, y entonces estaba subrayado en tres colores y con anotaciones en los márgenes muy precisas, ¿no? Y yo le pregunté, oye, pero ¿y esto? Y me dijo, no, es que en el colegio estudiábamos a Baroja en el bachillerato, en concreto el árbol de la ciencia, y de una forma muy prolífica, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho la atención, que ahora ya ha caído, digamos, se ha borrado de los planes y, bueno, es algo que se ha dicho muchísimas veces, que quizás sea más rentable, por decirlo de alguna forma, que un niño lea Zalacain el aventurero, que que se lea pasajes del arcipreste de Ita, que no vaya a entender, ¿no? Pero bueno, esto yo no soy el primero que lo digo, ni muchísimo menos, pero parece que a día de hoy, pues, no sé, alguien no quiere hacerlo. Tú reivindicas solamente la figura de Baroja y además dices que con Baroja hay que dejarse llevar. Sí, es un autor, yo mismo tenía esos prejuicios, ¿no? De que, pues, todo el mundo, ¿no? Tú preguntas por Baroja y, pues, un autor un poco huraño, muy peculiar, bronco, y uno de los capítulos... Un carácter un poco difícil, ¿no? Sí, un carácter difícil, que probablemente lo tuviera, no lo sé, pero yo el capítulo que dedico a entrevistar a los últimos de Baroja, aquellos que yo encontraba en los lugares que recorría, que lo conocieron, que lo vieron, a mí me parece un privilegio biológico poder mirar a través de unos ojos que han visto a Baroja, ¿no? En vez de más allá de los libros. Y entonces, ese capítulo contribuye un poco a desmontar el tópico. Es decir, Pío Baroja a mí me lo describen como una persona que tenía las puertas de su casa en Madrid, ya en la vejez abiertas, que recibía a todo el mundo sin preguntar el nombre y que escuchaba a todo hijo de vecino. Contaba César González Ruano que una vez fueron unos niños a casa de Baroja a pedir el aguinaldo y él se lo da a cambio de que se queden un ratito con él, ¿no? En casa, haciéndole compañía. O sea, que él, no sé, yo me he encontrado un carácter muy distinto al que quizá tenía previamente, antes de ponerme a escribir el libro. Sí, sí, porque tiene múltiples clichés titulares y prejuicios, ¿no? De algunos hacia Baroja, ¿verdad? Sí, 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 sobre todo, pues eso, hay muchas frases suyas que se han sacado de contexto, muchas cosas también relacionadas con la guerra, sobre todo, y es cierto, tiene muchos titulares vinculados a otros escritores, ¿no? Como por ejemplo a Valle Inclán o como por ejemplo a Blasco Ibáñez, ¿no? Distintas anécdotas que demuestran que sí, que ese carácter difícil lo tenía, pero Camilo José Cela decía que quizá Baroja fuera solo huraño en sus escritos y en su cabeza y nunca en la vida real, ¿no? Entonces, claro, por eso para mí era tan importante encontrar a quien lo hubiera conocido. Claro, efectivamente, esos testimonios, esos viejos conocidos, pues, bueno, hacen configurar quizá otro tipo de persona, ¿no? ¿Qué perfiles humanos y estéticos, podríamos decirlo, has encontrado en todo este estudio pormenorizado de Pío Baroja? Bueno, pues me he encontrado gente de todo tipo, ¿no? Pasé una tarde fantástica, divertidísima, con Fernando Sánchez Dragó, que ya sabes que cada vez que ir a ver a Fernando Sánchez Dragó te ocurre una cosa distinta. Una vez me topé con una directora de cine japonesa que llevaba grabándole no sé cuántos años para hacer una película de su vida. No sé, me he encontrado un montón de cosas con él, ¿no? Y él, bueno, pues me contaba anécdotas de cuando tenía 18 años y fue a ver a Don Pío a su casa porque le llamaba la atención, ¿no? Luego me he encontrado a las hermanas Madariaga, que ha sido una delicia conocerlas. Estas dos chicas, sobrinas de Don Salvador, ministro de Relumbrón en la República, veranearon con Baroja porque Julio Caro, como tenía que trabajar y Don Pío ya estaba mayor, no escribía, decía, oye, me tengo que llevar a alguien que entretenga a Don Pío. Y entonces a Don Pío le caían muy bien estas dos chicas que solían pasar por su casa de Madrid, ¿no? Y entonces, pues imagínate, entrevistarlas, ellas habían conocido de verdad a Baroja, ellas habían desayunado, comido, cenado con él, ¿no? Sí, sí, sí. Y que te contaron de especial algo que puedas revelar. Una cosa que define mucho el carácter de Baroja es que, bueno, él ya no escribía, ¿no? Sí que leía algo y tal, pero eran ya sus horas crepusculares. Y entonces él, cuando estaba deambulando por la casa, ojeaba distintos libros y tal, ya sabes que él en la lucha por la vida, la busca y tal, pues escribía sobre algunas cosas sórdidas de la gran ciudad y entonces él se quejaba y decía, no puede ser, ya no existen crímenes como los de antes. Madre mía, para poder relatarlos, ¿no? De alguna manera. Me voy a quedar con una de las frases que aparece en este libro que es de Pío Baroja. La frase, creo que hay que vivir con las locuras que uno tenga, cuidándolas y hasta aprovechándose de ellas. Sí. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Yo la cito, además, al principio del libro porque es un poco lo que creo que he hecho yo, ¿no? O sea, dedicar un par de meses de vacaciones a coger el coche y recorrer los lugares más fascinantes de Don Pío, pues probablemente sea una locura de la que haya cuidado y de la que me haya aprovechado. Sí. Y en Pamplona, por ejemplo, ¿dónde has escudriñado más o con qué personajes te has encontrado para valorar o, bueno, pues ensalzar si cabe o al menos describir a Don Pío Baroja con tu prisma, ¿no? Desde tu mirada. La parte de Pamplona ha sido más documental que otra cosa porque ya sabes que él vivió aquí en su niñez y entonces, claro, supervivientes que trataran a Don Pío en aquel momento no quedan, tendrían ahora 120 años. Exacto. Entonces, bueno, están algunas anotaciones de José María Iribarren, que lo ha escrito casi todo, sobre Pamplona y Navarra. Miguel Sánchez Hostiz, que es una maravilla, su trabajo Tiempos de tormenta sobre el periodo de la guerra, pero también su biografía de Baroja en la que desentraña mucho las vivencias de Baroja aquí de niño. Y entonces, bueno, lo que hice fue coger la bici y hacer el recorrido que hacía Pío Baroja pues para ir al colegio, para salir con sus amigos, los garitos turbios de la calle Curia, en la catedral donde un cura le pegó un golpetazo en la cabeza y él dijo que aquello fue el germen de su anticlericalismo. No sé, he hecho un poco ese recorrido, ese dietario. Está muy vivo en ti, Baroja, ¿eh? Sí, la verdad que es un escritor, además muy grafómano, publicó un montón de novelas, libros, también poesía, incluso algo de teatro. Entonces yo creo que después de estos meses con él volveré mucho a Baroja a lo largo de mi vida. Seguro que sí, te esperaremos aquí cuando sigas escribiendo sobre Baroja. Muchísimas gracias, Amaya. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, una inmersión rápida pero intensa es la que hace Daniel Ramírez García Mina, periodista y escritor en la vida de Pío Baroja. Daniel, muchísimas gracias de verdad. Gracias, Amaya. Te vemos pronto, ¿de acuerdo? Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salva escalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y posventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos.